¡Hola! ¡Y me hace bajar el carajo! ¡Pero no voy a ganar porque ni son tan lindos como tanto mi familia! ¡Ay, señor Otari! ¡Estoy tan contenta! ¡Que ahora sí lo voy a poder conquistar! ¡Porque aquí se ve un deliciosísimo guisado! ¡Lo aprendí a hacer en México! ¡Es tan rico! ¡Ay, ojalá que la comida mexicana sí le guste y ahora sí pueda conquistar su corazón! ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Ah, pero en este momento es parte de un show! ¡Cuántos de un minuto! ¡Van de gente! ¡Sí! ¡Ojalá que me faltó! ¡No sé! ¡What the fuck! ¡Ok! ¡Este! ¡Ah, sí! ¡Pero cómo les decía! ¡Ay! ¡Se me fue la vida! ¡Ay, señor Otari! ¡Es tan lindo! ¡Sí, señor Otari! ¡Es tan hermoso! ¡Espero que ahora sí lo pueda conquistar! ¡Porque yo me lo imagino! ¡Ay, no! ¡Se me lo hizo! ¿Sí? ¡Yo no dije nada, eh! ¡No! ¿Ustedes no escucharon nada? ¿O sí? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Juan! ¡Te odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué! ¿Qué dijeron? ¡Ah! ¡Si conmigo brito, ¿verdad! ¡Si! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero qué! ¡Se ve! ¡Es que! Yo soy tan lindo con gran más. hago cosas con él. me preocupo por él. aunque me caigó de él, no sé porqué me preocupo por él. ¡Es un tonto! ¡Y luego me tenemos que casar con él! ¡Tongo, ¿verdad! ¡O sea! Porque no sabe si es niña o niña. Y a mí me confunde Y todo el tiempo tengo que estar defendiendo Y yo no sé cuánto me defiende también de la niña Dice que porque me quedó gorda Y todo, pero siempre me está defendiendo ¿Será que me ama? Creo que sí ¿Eso es amor? Eso no, es pura violencia Ay no, porque yo prefiero amarte Eso es más lindo, se ocurre que aquí Y bonito, así A ver, a ver ¿Quién se quedaría con Rama? ¿Quién se quedaría con Riava? Ay, están como muy ligados, a ver A ver, que suba la mano Rama Rama Ay, miren A ver ¿Sabes por qué yo me quedaría con quién creer que tú me quedaría? Si yo fuera O sea, ya es como acabe ¿Con quién me quedaría? ¿Con Rama? Sí No, con Riava ¿Sabes por qué? ¿Cuál consejo venido? A mi abuelita me decía A mi abuelita me decía Pásate con quien te quiera Con quien te trate bien No, con quien tú quieras A ver, dicen que acabe Es una enojona Pero no, no es enojona Es muy noble El problema Es que tiene de novia un niño que se la pasa insultándola A ver ¿Cómo no se va a enojar? ¿No se enojarían ustedes si el niño o niña que les gusta se la pasa insultándolos? A ver, ¿sí o no? A ver, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Aja, aja Siguen prefiriendo como se maltraten Ok, bueno Este Pues bueno Ya les presenté algunos de mis personajes Que he hecho durante toda mi vida Les voy a hablar un poquito rápidamente De lo que yo he hecho Yo comencé en esto del doblaje A los cinco años de edad Mi mamá era actriz de teatro Hacía televisión Hacía doblaje Y... Se ha llegado Ya Este Cambió el audio, ¿verdad? Lo fue mi motivación Cambió, ¿verdad? Este Bueno La cosa es que Yo empaco me ya desde chiquita A la empresa donde yo he trabajado En el centro de producción Le pidió que yo fuera Este... Es una generación que hacíamos doblaje Porque nos encantaba hacerlo No había ningún interés extra Ni Ay, voy a ser millonario Voy a ser famosa O... No Cuando empezó a ver todo este boom Eso fue lo sorpresivo Entonces Eso empezó Como a mí personalmente A Rosy Me empezó a llenar muchísimo De satisfacción Y De responsabilidad Porque evidentemente Entre más sea uno exitoso Conocido Lo que sea Más responsabilidad Tienes de hacer mejor las cosas Entonces Cada proyecto Para mí Ha sido El mejor Lo hace de todo corazón Por supuesto Sí ¿Alguien me puede regalar agüita Refresco o algo? Sí Ay, gracias Algo de sabor De sabor Sí Gracias ¿Cuál ha sido la anécdota Más divertida Haciendo el roba ¿Doblaje? La anécdota Más divertida Bueno Fue una anécdota Primero dramática Y luego Se tornó divertida Ay, gracias Gracias ¿Resulta? ¡Ay! Ya está al lado ¡Ja, ja! Bueno Bueno, ahí está al lado ¿Resulta? Ay, gracias Eres un amor Eh Hace tiempo Estábamos grabando Eh Rubrats Justamente Era una época Donde trabajábamos Todas juntas Y pues ya Iba a llegar La hora de la comida Ya no íbamos a poder Regresar en la tarde Una de mis compañeras Y yo Porque teníamos Una grabación De unos cuentos En la XCW Entonces ya no Podíamos regresar Y todo Entonces ya estábamos Así como Tensos Les digo Que era una época Donde todos Trabajábamos juntos Ahora cada quien Va en el atril Uno solo Cada quien Pero en ese momento Éramos todos juntos Y de pronto Me equivoqué Y Una de mis compañeras De la cual No voy a decir el nombre Porque luego se hacen chismes A través de internet Horribles ¿Sí? Y yo no le entro a eso Bueno La cuestión Es que Esta compañera De pronto Me voltó a ver Y ¡Para atención! Y Pues yo no estoy acostumbrada A que me griten Entonces yo así Como que lo tomé a broma Y le digo Ay, ya, cálmate Me vuelvo a equivocar Y me volvió a gritar ¡Eres una de mis compañeras! Y yo Y me empezó así Horrible Y yo me quedé así Como en shock ¿No? Los demás compañeros Fueron así como En el Ay, ay, ay Dios Estos dos Ya se están peleando ¿No? Porque además Mi compañera Tiene un carácter fuerte Y yo Soy tranquila Hasta que me dejo Entonces me fui Para atrás Ya muy enojada Y tenía el lápiz En la mano Y que lo aviento Y digo ¡Así! ¡Vamos abajo! No, ya vienen enojadas ¿No? Furiosas Bueno, nos hicimos de palabras Nos dijimos de todo El director dijo Bueno, ya mejor Vámonos a comer Adiós Nos vemos otro día Ya Me voy a la XCW Después de la hora De la comida Y tenía trabajo Con ella Mi compañera Con ella Que me acababa De pelear una hora Antes ¿No? Y las dos llegamos Y las dos así de ¿No? Y luego además Las dos del mismo tamaño Nos pusieron En el mismo micrófono A las dos O sea Teníamos que compartir Micrófono Entonces Fue así como De ¿No? Pero llegó un momento En que ya estábamos ahí Juntas trabajando Nos volteamos a ver Ay, yo te quiero mucho Y nadie entendía Qué había pasado Porque las demás Estaban ahí Y no habían estado Antes ¿No? Y las dos llorando No, porque no sé qué Perdón ¿No? Y ya nos pusimos A trabajar bien a gusto O sea Esas son las cosas Que a veces pasan ¿No? Un poco larga Pero está padre La anécdota ¿No? Ok Sí Ah Buena preguntita ¿Estabas consciente De que Al interpretar a Krillin En tiempos posteriores Lo iban a matar Una y otra Y otra Y otra vez? No, pues no Yo no sabía De qué trataba la serie Uno vaya Y algo así Como No Este, no lo sabía Pero qué bueno Que me mataron Y que reviví Lo único malo Fue que haya crecido Un poco más Y me quitaron El personal Que no Pero Pero por lo demás Todo bien Igual me quedé Sin chamba A mitad de Dragon Ball Z ¿No? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!